En la reunión que se efectuará en un reconocido hotel de Caracas, participarán representantes del gobierno y la oposición. Se espera que tras el encuentro, se anuncien avances alcanzados en las cuatro mesas de diálogo para allanar el camino y llegar a acuerdos, tal como lo afirmó el mediador invitado, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El diálogo no solo es un camino para lograr acuerdos, sino es un fin en sí mismo. En las calles de la capital venezolana, algunos ciudadanos aseguran que el diálogo es la única vía para solucionar los problemas y otros afirman que no tendrá resultados positivos. Ni diálogo ni nada, por eso no van a llegar a ningún acuerdo. Aquí, ¿quién está sufriendo del pueblo, hermano? No ellos, ellos están cómodos ahí, ellos comen todos los días. Lo que vale es las mesas de diálogo donde podamos sentarnos y reunir y hablar y conversar para que todo esto salga fortalecido. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro afirmó que está enfocado en resolver los problemas económicos y no en reelegirse en la presidencia. Yo no estoy obsesionado con ser candidato presidencial ni con reelección. Por su parte, el legislador opositor Noé Mujica, en conversación con la voz de América, señaló que en esa mesa de negociación deberían incluirse otros sectores de la sociedad. Es una mesa donde le faltan dos o tres patas. ¿Por qué? Porque allí deberían estar representados todos los sectores, como lo hemos manifestado anteriormente, fundamentalmente los estudiantes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.